El Hijo del Palenque El Hijo del Palenque Mientras su padre jugaba en compromiso Y como ya se mató en azul venido Y la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos El Hijo del Palenque El Hijo del Palenque El Hijo del Palenque Soy por eso el Hijo del Palenque Y vivir entre los gallos me fascina Al macho le digo yo a la gente Soy por eso el Hijo del Palenque 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 El Hijo del Palenque